La Concejalía de Infraestructuras ha informado de que con motivo de la solicitud presentada por ADIF referente a la necesidad de realizar el corte del paso superior sobre la vía férrea existente en la vereda Liorna para continuar los trabajos de construcción de las obras de alta velocidad dicho paso superior permanecerá cerrado al tráfico durante cuatro meses desde el día 25 de junio hasta el 25 de octubre para minimizar su impacto se ha dispuesto un itinerario alternativo perfectamente señalizado asimismo la empresa constructora de las obras del AVE va a proceder a la pavimentación del camino de los Nardos en el barrio de las Norias estos trabajos responden a una antigua reivindicación vecinal de manera que se garantiza una accesibilidad a los residentes